Señoras y señores Tenemos el gusto y el honor de presentar Y con todos ustedes nuestra gran super bidet ¡Julia Fox! Yo soy la gran bidet ¡Chua, chua, pa! Más bella de hoy en día ¡Chua, chua, pa! Mi nombre es Julia Fox y he nacido en Hungría Soy medio italiana ¡Chua, chua, pa! Y soy medio judía ¡Chua, chua, pa! Y me baño en espuma ¡Cara catorce días! Y soy medio oriental Y que nadie se asombre Pues hay también quien dice Que solo es medio ¡Hombre! ¡Qué valor! ¡Hombre! Yo que soy tan mujer Soy bidet ¡Aja! De postín ¡Sí, sí! Y he triunfado en Moscú y en París ¡Soy mujer! ¡Chique! ¡De verdad! ¡Ya, ya! Pero no se los pienso enseñar Rodando por el mundo Hasta aquí llegué a parar Y aunque estoy como una oca ¡Oca, oca, oca! ¿Dónde abunda tanta loca? ¡Loca, loca, loca! Pues que importa una loca más ¡Ay, loca! Me llaman ¿Saben por qué? Porque he tenido cuatro maridos Sin casarme, claro Algunas lo encuentran deplorable Pero yo sé que mi moral Mi moral es intachable Yo sola me lo creo No hagan ningún ruido Ni para respirar Por favor, eh Pues si oigo algún rumor Ya no logran cantar Ladrar, dicen Yo debuté muy joven En el lido destacada Gran cartel como la Duval Y a los quince días Le echaron a patadas A la escala me fui ¡Qué escándalo en la sala! Pues terminé mi show Volando por la sala Hay que ver las del coro Que me tienen envidia Porque Soy Videl De Postín Y he triunfado en Moscú Y en Pekín Soy mujer ¡Legre! De verdad ¡Legre! Pero no se los puedo enseñar Rodando por el mundo Hasta aquí Llegué a parar Y aunque estoy como una oca ¡Oca! 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 ¿Dónde abunda tanta loca? ¡Loca! 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 Pues que importa una loca más ¿Qué importa una loca 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 loca? ¡Loca! ¡Sí! ¡Más! ¡Au! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez!